Muy bien, continuamos entonces con nuestro curso. Ha llegado la hora entonces, ahora de poner un formulario de contacto. Debemos crear nuestro primer formulario de contacto y lo vamos a poner aquí, en esta página que hemos creado, que se llama Contacto, y que hemos puesto el botón en el menú, que se llama también Contacto, ¿verdad? Muy bien, vámonos a nuestro escritorio, vámonos aquí a Plugins, Añadir Nuevo, y vamos a añadir un plugin que es gratuito y que nos va a permitir crear nuestros formularios de contacto. Se llama Contact Form 7. Ponemos ahí en el buscador la palabra, la frase Contact Form 7, y nos aparece aquí este primero que es de Takayuki Miyoshi. Aquí dice Contact Form 7, este lo vamos a instalar. Fíjense, es un plugin muy bueno que nos permite hacer formulario de contacto sencillos, no son tan avanzados como otros plugins que también nos permiten hacer formulario de contacto, pero para fines de este curso nos va a servir muchísimo. Y vamos a aprender a configurarlo y a hacer algunas modificaciones también. Muy bien, entonces después de haberlo activado, perdón, después de haberlo instalado, lo vamos a activar. Le damos clic entonces allí a activar. Bien, entonces una vez activado, vamos a ver que aquí al lado izquierdo, aquí está, se crea un nuevo campo que se llama Contacto. Fíjense, vamos a darle clic aquí donde dice Formularios de contacto, y automáticamente nos ha creado un formulario de contacto 1. Este es el nombre del formulario de contacto. Aquí a la derecha tenemos el shortcut de este formulario de contacto. Ahí está, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestra página. Aquí nos vamos a Páginas, todas las páginas. Abre Nueva, y recuerden que habíamos creado la página que se llama Contacto, ¿verdad? Vamos a editar esta página. Le damos clic a Editar. Sí, y le vamos a dar clic aquí donde le vamos a decir que esta página sea Elementor Ancho Completo. Ahí está ya, Elementor Ancho Completo. Vámonos a editar con Elementor. Bien, vamos a crear una nueva sección. Y aquí en esta nueva sección vamos a añadir, aquí nos vamos a elegir, añadimos un widget que va a ser el widget de shortcut. Entonces arrastramos este widget de shortcut, lo arrastramos a esta sección, y aquí vamos a pegar el shortcut de nuestro formulario de contacto. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un formulario de contacto, entonces 100% funcional. ¿Sí? Bien, si regresamos aquí a nuestro escritorio y le damos clic aquí donde dice Editar, fíjense, vemos aquí, tenemos tres pestañas o cuatro pestañas, formulario, correo electrónico, mensajes y ajustes adicionales. En la primera pestaña tenemos todo el código de este primer formulario, de formulario de contacto 1. Todo esto es el código, ¿verdad? Y fíjense, el primer campo que tiene como etiqueta tu nombre y que es obligatorio, se muestra precisamente aquí, tu nombre obligatorio. Es el primer campo, ¿verdad? Es un campo del tipo texto. El segundo campo es un campo que lleva como etiqueta tu correo electrónico, que es obligatorio, es un campo de tipo email. Sí, y está acá, ¿verdad? Tu correo electrónico es un campo de tipo email. El tercer campo lleva como etiqueta asunto y es un campo del tipo texto también. Y está aquí, ¿verdad? Y después tenemos el campo con la etiqueta tu mensaje, que es un campo de área de texto. Sí, está aquí. Es un campo de área de texto. Y finalmente tenemos el botón enviar, ¿verdad? Aquí está el botón enviar. Muy bien, entonces le digo que, le decía que por defecto ya ContaFord 7 nos crea un formulario completamente operativo. Entonces, este formulario ya lo podemos usar. Si nos vamos aquí a la pestaña correo electrónico, aquí ya nos configura también nuestro servidor de correo. Bueno, como yo estoy trabajando en localhost, o sea, en un servidor local, esta configuración no me va a servir para enviar correos electrónicos porque yo no tengo un servidor de correo. Entonces, vamos a pasarnos ahora a una página ya real que está colgada en internet. Sí, entonces, para que vean cómo funciona este formulario, vamos a encontrar un formulario de contacto idéntico a este de aquí, pero nada más que con la configuración del servidor de correo de esa página que sí ya está en internet. Sí, entonces, vámonos a pasarnos aquí. Y nosotros, ¿de dónde configuramos ese servidor de correo? Recordarán que estando en cPanel, antes de instalar WordPress, ustedes también crearon cuentas de correo electrónico, ¿cierto? Esa cuenta de correo electrónico en cPanel, por ejemplo, para esta página que se llama, aquí la tenemos, Carpintería Ramos Perú, estamos en su backend, en su escritorio. Para esta página se creó el correo admin arroba carpinteriaramosperú.com. Bien, si vamos aquí al escritorio y nos vamos aquí a ajustes generales, entonces, al momento que se instaló WordPress, se instaló precisamente con este correo, con el correo que se creó admin arroba carpinteriaramosperú.com. Aquí también se ha instalado ContactForce7, tal como lo hemos instalado en nuestro servidor local. Aquí está, miren, ContactForce7. Si vamos aquí a formularios de contacto, como vemos, aquí también se ha creado formulario de contacto 1, ¿cierto? Si le damos clic aquí a editar, tenemos el mismo código que tenemos aquí, les voy a mostrar, en nuestro localhost, nos vamos a la pestaña formulario, y este código es el mismo que tenemos ahora para esta página web que sí está en internet. es el mismo código, ¿sí? Si nos vamos aquí a la pestaña correo electrónico, ahora sí, todos estos datos son los que ContactForce ha configurado por defecto porque los reconoce del servidor, del servidor de correo. Entonces, ya tenemos nuestro formulario 100% funcional. Bien, vamos a hacer una prueba, entonces, fíjense, voy a abrir aquí en una nueva pestaña, visitar el sitio. Y aquí me voy a la pestaña Contacto. Me voy aquí al menú de Contacto. Y aquí tenemos el formulario, ¿verdad? Este formulario es el mismo que nosotros aquí trabajando en localhost. Tenemos así, ¿no? En primer lugar, no lo hemos trabajado todavía, pero no sale así. Ya después vamos a trabajarlo de tal manera que ahora nos quede así como este de aquí. ¿Sí? Pero es el mismo. Es el mismo formulario. Tiene los mismos campos. Todo igual. ¿Sí? Nada más que aquí todavía no lo hemos trabajado. Recién lo estamos trabajando. Muy bien. Pero le digo que este formulario de contacto ya es 100% funcional. Voy a abrir en una pestaña de incógnito, una nueva pestaña de incógnito. Sí, voy a abrir una nueva pestaña de incógnito. Y voy a poner aquí el nombre de la página web. Para probar el formulario. Aquí está la página web en una, en una, en una, en un navegador incógnito. Vamos aquí a contacto. Bien, y aquí vamos a enviarnos, vamos a enviarnos un, un formulario. Sí, vamos a llenar esto para enviarnos un formulario. Eh, tu correo electrónico vamos a ponerle. Le ponemos nuestro correo. Asunto, vamos a ponerle asunto 1. Mensaje, mensaje 1. Bien, y le damos clic a enviar. Fíjense, nos ha salido gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Sí, entonces como les decía, es un formulario 100% ya funcional. Si nos vamos a revisar nuestra bandeja de entrada, aquí lo tenemos. Fíjense, asunto 1. Ahí está, asunto 1. Sí, cuerpo del mensaje, mensaje 1. Es un formulario, entonces, 100% ya funcional. Regresemos ahora aquí a nuestro formulario. Y fíjense, imaginemos que le queremos agregar un campo. Regresemos aquí a la pestaña formulario. Aquí tenemos botones donde están todos los campos que podemos agregar. Vamos a suponer que queremos agregarle el campo teléfono. Bien, entonces, quiero que teléfono vaya después del correo. Entonces, aquí le voy a hacer un espacio. Y le doy clic aquí donde dice teléfono. Voy a decirle que este campo sea requerido. Y le voy a poner aquí teléfono. Como nombre teléfono. Como nombre teléfono. Bien, voy a darle insertar. Le doy insertar. Y aquí se inserta, fíjense, este nuevo campo teléfono. Pero le voy a poner etiquetas. Le voy a poner, voy a copiar esta etiqueta de aquí. Label dice. Voy a copiar. Copio. Y pego aquí. Y después de la etiqueta label le voy a poner así. Y tu teléfono. Tu teléfono. Muy bien. Y le voy a poner luego. Voy a cerrar la etiqueta. Voy a copiar esto de aquí. Copio. Y pego aquí para cerrar la etiqueta. Muy bien. Y le voy a poner, le voy a poner ahora guardar. Vamos a guardar esto. Ahora, aquí donde estoy visualizando mi formulario. Le voy a, voy a refrescar. Bien. Y vemos que ahora se ha creado un nuevo campo que se llama teléfono. ¿Sí? Inclusive aquí regreso y le puedo poner aquí requerido entre paréntesis. ¿No? Requerido. Porque hemos puesto que, hemos configurado para que este campo sea requerido. ¿Cierto? Bien. Y lo vamos a dejar así. Así. Muy bien. Guardamos nuevamente. Y aquí refrescamos. Y ahí está. Teléfono requerido. Pero, fíjense aquí. Fíjense. Nosotros cuando hicimos el primer experimento y nos enviamos un correo. Aquí en, al, ha llegado nuestro correo y se menciona, fíjense el asunto. Nosotros habíamos puesto asunto 1. El cuerpo de mensaje habíamos puesto mensaje 1. ¿Verdad? Pero, ¿cómo hacemos ahora para que acá al recibir el correo también nos salga el teléfono? Que esta persona va a poner aquí, en el campo de teléfono. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos aquí donde dice correo electrónico. Y recuerden que hemos agregado un nuevo campo que se llama teléfono, ¿verdad? Y aquí, fíjense que en negrita, en negrita justo está esto que dice teléfono. ¿Sí? Y está en negrita. O sea, eso nos está diciendo que tenemos que agregar este campo aquí al cuerpo del mensaje. ¿Sí? Entonces debemos copiar esto. Estos corchetes. Dentro de corchetes que está la palabra teléfono, debemos copiarlo. Bien. Yo voy a copiar esto de aquí. Este, qué sé yo, mensaje. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar debajo. Solamente para aprovechar los corchetes. En realidad, porque aquí le voy a cambiar. Voy a borrar esto y voy a poner justamente lo que dice aquí, teléfono. Teléfono. Bien. Listo. Ahora le doy guardar. Me voy nuevamente a mi ventana de incógnito. Voy a refrescar aquí. Aquí ya visualizo el campo de teléfono que es requerido. Y nuevamente voy a hacer el experimento de enviarme un correo, ¿verdad? Un correo. Lleno los campos. Un teléfono. Vamos a poner un teléfono ficticio. Asunto. Vamos a ponerle asunto 2, ¿verdad? Y mensaje, mensaje 2. Vamos a ponerle. Bien. Listo. Hemos llenado ya los campos. Enviamos. Muy bien. Ahora revisamos nuestra bandeja de entrada. Y ahí vemos precisamente que nos ha llegado un nuevo correo que dice asunto 2. Y fíjense, nos sale ya el teléfono aquí. Nos sale el teléfono que hemos puesto. Si nosotros regresamos aquí a la configuración de nuestro correo electrónico. Si nosotros no hubiésemos puesto esto de aquí. No hubiésemos puesto lo que nos sugería que pongamos al salir esto en negrita. Si no hubiésemos puesto, entonces al recibir nuestro mensaje no hubiese salido el teléfono. No hubiese salido el teléfono. Y si nosotros queremos que precisamente le hemos puesto ese campo de teléfono es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más podemos decir de ContaForce 7? En realidad podemos hacer muchas configuraciones. Solamente estamos viendo las básicas. Sí, estamos viendo las básicas nada más. Dice acá correo electrónico 2. Bien. Vamos a ponerle un check y se despliega todo este código. Esto se refiere a lo siguiente. Imaginemos que nos envían un correo y nos va a llegar a nuestra bandeja de entrada, ¿verdad? El correo con todo el asunto y el cuerpo del mensaje, etcétera, ¿sí? Pero nosotros queremos que haya una respuesta. Hay una respuesta, por ejemplo, que nos envíen el correo y automáticamente le llegue al correo de nuestro cliente, de la persona que ha llenado nuestro formulario. Le llegue también un correo, ¿verdad? Le llegue a su bandeja de entrada un correo nuestro diciendo, mira que te estamos enviando un enlace o, qué sé yo, algo referente a lo que cada uno tiene en mente para su página web, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos desde aquí, desde aquí. Entonces marcamos primeramente correo electrónico 2 y aquí donde dice cuerpo de mensaje le ponemos, por ejemplo, gracias aquí está la información. Y aquí podemos ponerle un enlace, digamos, donde hayamos preparado una información o una landing page, etcétera, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces aquí vamos a darle guardar. Bien, ya hemos guardado aquí. Y vamos aquí a nuestra ventana de incógnito. Vamos a refrescar. Y nuevamente vamos a enviarnos un mensaje. ¿Sí? Antonio. Teléfono, un teléfono ficticio. Asunto. Asunto 3 sería este, ¿verdad? Asunto 3. Mensaje, mensaje 3. Bien. Y enviamos. Bien. Entonces revisamos nuestra bandeja de entrada. Aquí está. Aquí está. Listo. El mensaje 3. Bien. Ahora vamos a abrir el correo. Vamos a abrir el correo de las personas que supuestamente nos está enviando el mensaje para haberse recibido nuestra confirmación o nuestro mensaje. Y vámonos a ver. Aquí vamos a... A veces llega a la bandeja de correos no deseados. Y ahí precisamente ha llegado, ¿verdad? Ahí está. Mensaje de carpintería de Ramón Perú. Y dice gracias. Aquí está la información. Y ahí podemos incluir una landing page o algún otro enlace a alguna de nuestras páginas que hayamos creado. ¿Bien? Entonces para eso es que nos sirve esta parte de correo electrónico 2. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mensajes. Bien. Por ejemplo, cuando el mensaje se ha enviado correctamente, nos sale este texto. Gracias por tu mensaje ha sido enviado, ¿verdad? Entonces eso lo vemos, por ejemplo, aquí. El mensaje se envió correctamente, ¿verdad? Y sale este texto. ¿Sí? Desde ahí se configuran todos estos, digamos, todo esto. Quizá nosotros querramos cambiarlo. Lo podemos hacer desde aquí. ¿Verdad? Yo lo dejo todo por defecto. Por ejemplo, cuando el mensaje ha fallado, cuando ha fallado el envío del mensaje repitente, pues saldrá en la ventana este texto avisándole, ¿no? Que hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde. ¿Sí? Este, todo este texto nosotros lo podemos cambiar. Muy bien. Y así podemos hacer con todos los demás textos según el mensaje que salga al enviar el formulario. Muy bien. En ajustes adicionales, no lo vamos a tocar por ahora. Esto es un poco más avanzado. Estamos en el curso del nivel todavía básico. Bien. Ahora, listo. Ya tenemos nuestro formulario. Ya hecho. Formulario 100% funcional. Ahora lo que queremos es ponerlo en nuestra página de contacto. Y como les decía, vamos a hacer un diseño más o menos parecido a este. Volvamos entonces a nuestro localhost. Aquí lo tenemos. Y aquí está nuestro primer formulario de contacto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar a editar esta página de contacto. Entonces voy a borrar esta sección. Voy a añadir una sección nueva. A esta sección. Me voy aquí donde dice editar la sección. Me voy a estilo. Tipo de fondo. Y le voy a poner una imagen. Pues no. Le voy a poner una imagen. De repente esta. Insertamos la imagen. Aquí le ponemos posición centro-centro. No repetir. Tamaño abarcar. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el diseño del formulario. Una imagen. Bien. Vamos a ponerle aquí dentro un espaciador. Ponemos un espaciador y vamos a ponerle más píxeles. Así para que se muestre un poco más grande la imagen. Lo voy a dejar un poco así. ¿Sí? Vámonos aquí a la sección. Bien. Lo voy a poner ahí. Arriba derecha. Para que se muestre aquí la imagen. Un poco. Digamos. El rostro. Muy bien. Luego voy a añadir una nueva sección. Añado una sección. Pero añado una sección con dos. Con dos. Digamos. Con una estructura de dos. Columnas. ¿No? Más o menos para imitar esto. Fíjense. Esta columna es un poco. Más grande que esta. ¿Bien? Entonces. Añadimos. Esta de aquí. Esta estructura. Esta es más grande. ¿Verdad? Bien. Entonces. Aquí tenemos dos columnas. La primera columna. A la primera columna. Vamos a ponerle. No vamos aquí a la primera columna. Y el tipo de fondo. Vamos a ponerle un color blanco. ¿Sí? Mientras que a la segunda columna. No vamos aquí. Clic a la segunda columna. No vamos a estilo. Tipo de fondo. Le vamos a poner un color. Más o menos azules. ¿No? Este color. Más o menos. No sé si. Bueno. Listo. Trabajemos en la primera columna. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un título. ¿No? Sí. Necesito un presupuesto. Dice. ¿No? Vamos entonces. Le ponemos aquí en la primera columna. Nos ubicamos en la primera columna. Aquí haciéndole clic a. A este símbolo más. Y arrastramos un encabezado. Arrastramos un encabezado hacia aquí. Listo. Y le ponemos. Si quiero contactarme con ustedes. Bien. Eso ya sabemos que lo podemos centrar. Etcétera. ¿Verdad? Podemos ponerle los estilos que ustedes deseen. Lo voy a dejar allí. Para que ustedes lo puedan seguir trabajando. Bien. ¿Qué más? Abajo arrastro el formulario. ¿Verdad? Pero lo voy a poner dentro de. Me voy aquí a los puntitos. Y voy a buscar aquí. Contact. Form. Bien. Tenemos aquí varias opciones. ¿Verdad? Contact for 7. Aquí tenemos. Este de aquí. Contact for 7. Dice. Es un. Es. Un. Un widget. Dentro de. Essential Addons. ¿Verdad? Que este plugin también lo habíamos instalado. A ver. Vamos a arrastrar este. Vamos a arrastrar este. Aquí debajo del título. Bien. Listo. Ahora dice. Acá. Selecciona un formulario. Pues. El único formulario que tenemos. Es el que se llama. Formulario de contacto 1. ¿No? Automáticamente lo detecta aquí. Bien. Ahí está. Ya lo está poniendo. ¿Verdad? Ahí está. Sí. Bien. No da la opción que muestren el título del formulario. Si ustedes quieren. Muestran el título o no. Bien. Yo le voy a decir que no. Que no muestre el título. La descripción del formulario. Lo voy a dejar así. Tal cual. Todo. Bien. Lo voy a dejar así. Sí. Lo voy a dejar así. Acá nada más. Le voy a. Le voy a. Me voy acá todos los puntitos. Y le voy a agregar un espaciador. Voy a arrastrar un espaciador hacia acá. Para que esté un poquito. Espaciado aquí. Muy bien. En el otro lado. Voy a agregar. Una caja de íconos. ¿No? Voy a agregar este. Un listado de íconos. Un listado de íconos. Para eso. Aquí en el buscado pongo. Ico. Para que me salga esto. Listado de íconos. Bien. Eso voy a arrastrar. Hacia la segunda columna. Aquí. Sí. Fíjense. Me sale. Me sale esto de aquí. En el lado izquierdo. Desde aquí. Ya podemos ir editando. ¿Verdad? Por ejemplo. Si queremos algo así. Por ejemplo. La dirección. ¿Verdad? La dirección. El teléfono. El número de celular. El número de correo. El correo electrónico. Perdón. Bien. Entonces aquí. Cambiamos. Vamos a editar cada uno de estos. Le damos clic ahí. Ponemos ahí. Buscamos el ícono. ¿Cierto? De la dirección. Vamos a suponer que. Sea este. Por ejemplo. Lo insertamos. ¿Sí? Y aquí ponemos. La dirección. ¿Verdad? Por ejemplo. Que se yo. Giro un. Napo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si tuviera un enlace. Le podemos poner aquí el enlace. ¿Listo? Ahora. Vamos al segundo. El segundo ícono. ¿No? Entonces. Este que sea de teléfono. Por ejemplo. Teléfono. Vamos a ponerlo en inglés. Inglés. Sería phone. ¿Verdad? Bien. Puede ser este. Por ejemplo. Insertamos. Y aquí. Le ponemos. Nuestro número. ¿No? ¿Sí? Bien. Vámonos al tercero. Entonces. Aquí le podemos poner. Por ejemplo. El ícono de. Buscamos. El ícono de. WhatsApp. Por ejemplo. WhatsApp. Ahí está. WhatsApp. La que insertamos. Y aquí. En texto. Le ponemos. Nuestro número de WhatsApp. ¿No? ¿Sí? Bien. Finalmente. Vamos a. Como ya. Solamente tenemos. Tres. Campos. Vamos a añadirle un campo. ¿No? Le añadimos. Añadimos uno. Cambiamos. Y aquí le vamos a poner. El ícono de. El correo. ¿No? Este de aquí. Envelopes. Este en inglés. ¿No? Entonces. Insertamos. Y. Aquí le ponemos. Nuestro correo. ¿Verdad? Por ejemplo. Admin. Arroba. Midominio.com. ¿No? ¿Sí? En este caso sería su dominio. ¿No? Bien. A este de aquí. Vamos a cambiarle el ícono. Más bien. Vamos a poner el ícono. Una casa. ¿No? Que es la dirección. El ícono de la casa. Listo. Pon. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Ahora sí. Desde aquí ya podemos editarlo. ¿No? Por ejemplo. Queremos. En letras blancas. ¿No? En letras blancas. Entonces. Vamos a editar las letras. Todo. Vamos a ponerlo blanco. Entonces. Nos vamos a estilo. En estilo. Nos vamos. Dices. Espacio. Vamos a ver si con el espacio podemos ir espaciando esto de aquí. ¿Sí? En el ícono. Vamos a darle color blanco. Igual para el texto. ¿Sí? Bien. Podemos seguir dándole espacio. Bien. Fíjese que está muy pegado arriba. Entonces. Vamos a. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a los puntitos. Y le ponemos un espaciador. Que arriba. ¿No? Espaciador que tenga un poco más. Un poco más de. De repente allí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos. Lo. Tenemos los enlaces a nuestras redes sociales. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a. Vamos a buscar nuestras redes sociales. El. 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 El widget de las redes sociales. Que es este icono de redes sociales. Y lo vamos a arrastrar. ¿Cierto? Lo arrastramos. Por debajo. Vamos a arrastrarlo bien. Ahí. Sí. Y ahí están nuestras redes sociales. ¿Cierto? Desde acá ya ustedes saben. Si le dan clic a cada uno de estos. Entonces aquí pueden poner en enlace. Por ejemplo. A su fan. A su fanpage. ¿Verdad? De Facebook. ¿Sí? Si se van a YouTube. Pueden poner aquí en enlace. Su canal de YouTube. Etcétera. Bien. Si quieren esto que sea un poco. Que sea redondeado. ¿Sí? Pueden sacarle de aquí también. Si no quieren Twitter. Se ilumina. Si quieren redondeado decía. Entonces nos vamos aquí a estilo. Y nos vamos aquí donde dice radio. ¿No? Radio del borde. Entonces. Estando aquí enlazado. Todos los cuatro lados. Vamos a comenzar a. A ponerle así. Miren. ¿Ve? Aquí se pulso ya. Redondo. Le hemos dado. Vamos a darle 30 píxeles. ¿Sí? Muy bien. Y listo. Entonces si queremos incrustar esta. Esta sección. Vamos a darle clic aquí. Para. Para que nos explique aquí al lado izquierdo. Editar sección. Vamos a extender. O vamos a dejar así la sección. Encaja nada más. Sin extenderla. Y lo que vamos a extender más bien es la sección de arriba. Esta donde está la imagen. Esta sección de arriba. Si la vamos a extender. Aquí. Vamos a disposición. Extender. Ancho completo. Listo. Listo. Y ahora nos vamos aquí a la sección de abajo. Donde está nuestro formulario de contacto. Y donde están. Donde está todo lo que habíamos editado anteriormente. Y a esta sección. Nos vamos aquí avanzado. Y en. Vamos a desenlazar aquí. Y vamos a jugar con los márgenes. ¿Sí? Vamos a ponerle por ejemplo para abajo. Fíjense como se va incrustando. ¿Sí? Entonces fíjense como tenemos algo incrustado aquí. ¿Sí? Bien. Entonces así de esa forma. Ustedes pueden ir ya editando. Su formulario de contacto. Bien. Esto está un poco un separado. Muy junto. Perdón. Vamos a ponerle un separador aquí. Arriba vamos a todos los puntitos. Y acá un espaciador. Un espaciador le ponemos aquí arriba. Ahí. ¿Sí? Para que esté un poquito más espaciado. Finalmente le damos actualizar. Le damos actualizar. Vamos a ir viendo cómo queda nuestra página. Entonces vámonos aquí. Vamos a abrir. El sitio en una nueva pestaña. Le damos clic a contacto. Y así se iría viendo nuestro formulario de contacto. ¿Verdad? Muy bien. Es un ejemplo nada más. Cómo podemos ir editando. Bien. ¿Qué más? Aquí hay una ligera sombrita. ¿No? Cómo hacemos ese efecto de la sombrita. Vámonos nuevamente a la edición de nuestro formulario. Vámonos a la segunda columna. Le damos clic aquí donde dice editar columna. Vámonos a borde. Vámonos a borde. Y aquí donde dice sombra de caja. Donde dice sombra de caja. Fíjense. Borroso. Borroso. Vamos a darle un poco más. Unos 60. 65 píxeles. ¿Ven? Se ve un poco borroso aquí. ¿Verdad? Bien. Vamos a darle actualizar. Le damos actualizar. Refrescamos aquí. Listo. Se ve un poco borroso. ¿Verdad? Bueno. Ustedes pueden seguir aquí editando. Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Pueden ponerle otro texto aquí arriba. ¿Sí? Aquí abajo pueden ponerle un... Vamos a ver si le podemos poner... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí abajo podemos abrir una nueva sección. Y podemos poner en esa sección. Le damos clic aquí donde dice más. Y en esa sección podemos poner Google Maps. ¿Sí? Arrastramos Google Maps. Google Maps. Y automáticamente aquí se va a abrir... Google Maps, ¿verdad? Donde acá podemos nosotros configurar nuestra dirección. Aquí configuramos nuestra dirección. ¿Sí? Vamos a configurar nuestra dirección. Por ejemplo. Ponerle ahí. Lima, ¿no? Bien. Aquí está. Podemos definir el zoom. Por ejemplo. Que haya más zoom. Bien. Podemos definir también el alto de esto. ¿Sí? En fin. Ustedes pueden definirlo ya de la mejor manera que a ustedes les parezca. Bien. Entonces ahí tendríamos ya nuestra página del formulario de contacto. Bien. Ustedes tienen aquí muchas infinitas posibilidades que nos ofrece Elemento para que puedan hacer mejores diseños. Sí. Esta es la base nada más. Esta es la base. Pero ustedes podrán hacer diseños mejores. Entonces hay que echarle práctica. Mucha práctica. Muy bien. Entonces es así como hemos llegado al final de nuestro curso. Entonces aquí hemos hecho ya nuestra página web. Bien. Entonces así nos estaría quedando nuestra página web. Esta es nuestra página de portada. Nuestra página de inicio. ¿Sí? Vámonos ahora a nuestra página de nosotros. Así nos estaría quedando. Ya ustedes lo pueden mejorar de una mejor manera. Bien. La galería. Le hemos agregado aquí ya algunas fotos para que se vea, para que se vea rellena. Noticias. Bien. Le hemos agregado nada más este pequeño texto. Ustedes ya saben cómo hacerlo después de este curso. Ya deben entonces haber hecho sus prácticas y están en condiciones de poder hacer todo esto que estamos mostrando. Finalmente nuestra página de contacto. Bien. Ahí está nuestra página de contacto. Muy bien amigos. Entonces. Dejamos finalizado este curso. Espero les haya servido. Y nos vemos en próximos tutoriales donde ya profundizaremos de una manera más avanzada. Utilizando ya otros widgets, otros temas. ¿Sí? Muchas otras herramientas. Muy bien. Entonces. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense.